Y hoy tenemos a Rubí Esmeralda con minifalda. ¿Te parece a Reinalda? Argelia Colín y María del Carmen la envuelven con su presencia. La escoltan. Y aquí están las tres. Lagartijillas en luna llena. ¡Súbanle, Rito! ¡Súbanle! ¡Esto! ¡No! Salgas, niña, a la calle. Porque el viento femenido jugando con tu vestido puede dibujar tu taque. ¡No hay quien de amor no desmaye! Al ver que tus formas bellas... Se manifiesta la huella que el pudro ocular debe y solo el viento se atreve a entretenerse con ellas. ¡Ay, caray, caray! ¡No! 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 ¡Qué hombre! Salgas niña a la calle Porque comadrina Porque el viento fue mentido Jugando con tu vestido Puede dibujar tu taniere No hay quien de amor no desmaye Al ver que en tus formas bellas Se manifiesta la huella Que el pudor ocultar debe Y solo el viento se atreve A entretenerse con ellas Ay, ay, ay Siento informarte, Argelia, que a tus dos compañeros Y a tus compañeras se les desinfluó la canción y no les alcanzó el aire Sí, ¿verdad? Sí, se quedaron a la mitad y tú seguías Esta es de los cuates castilla No, también son hermanos, pero no somos castilla Ah, los Martínez Gil Exactamente Sí, que son de Misantla, Veracruz Por eso suena así, ¿no? Sí, rítmica, completamente No salgas niña a la calle Sí es, no salgas A la calle mayor Hay donde le llaman calle mayor a la principal En Estados Unidos Todas son calle main, ¿verdad? Sí Las más importantes ¿Y aquí qué? ¿Camino real o qué? Yo creo, ¿no? O sí, la que sale al camino real Sí, es la importante Yo creo que sí Que en todo pueblo siempre hay una avenida principal Un 15 de septiembre en Miguel Hidalgo, ¿no? Siempre, siempre, en todo pueblito que pases Oye, ¿las más importantes aquí en la ciudad son insurgentes y reforma? No, aquí la más importante es el Callejón del Sapo, aquí a la vuelta Porque está en el área donde yo los últimos años he deambulado Hay una aquí a la vuelta, de verdad, que se llama así Están muy cerquitas Hay la Condesa Ahí por la Casa de los Azulejos Sí Hay Callejón de la Amargura Ah, ese sí, no sé dónde está En Coyoacá, en San Ángel En San Ángel, Callejón de la Amargura Porque está el Callejón del Diablo también Eso es en Miscuac El Indio Triste El Callejón del Aguacate El Aguacate En Coyoacán Ah, está el Callejón del Cuajo Ese nada más aparece en los relatos De la señora Burrón Sí, así es Callejón del Cuajo Y la mayoría tiene su leyenda, ¿no? La del Beso Allá donde hemos estado en Guanajuato Yo creo que es la más popular en cuanto a historias, ¿no? En torno Sí Oye, y regresando a lo de las calles de aquí de la ciudad Este, ¿por qué? ¿Cuál es la idea de que cambien en cierto... O sea, de cierta distancia Cambian de nombre Las calles? Las calles Ajá Pues, fíjate que Eje Mayor Eje Central Eje Central Como le quieran llamar a esta porque Como fue tiempo de elecciones, le quitaron el nombre Realmente, esa calle se llama Lázaro Cárdenas Pero tenía cuatro nombres diferentes Sí Sí, era Niño Perdido San Juan de Letrán San Juan de Letrán Este... Gabriel Leiva Creo que sí Sí Y Santa María la Redonda Ajá Sí Pero ya después Se unificaron, ¿no? Y le pusieron el nombre más feo que se les ocurrió Eje Central Bueno, es parte de la planeación Acuérdate que ya después Los ejes Fueron denominándose según su ubicación Expandiendo la ciudad Ajá Pero, por ejemplo, Cuauhtémoc Pues sigue siendo... Nadie le dice Eje 1 O ha venido a México Coyoacán Que es a lo que cambia Ajá Esa también tiene varios nombres Es Guerrero Bucarelli Cuauhtémoc Y México Coyoacán Y Centenario Después se convierte en Centenario Ah, tienes razón San Cosme creo que también tiene varios nombres, ¿no? Pues hay muchas Hay muchas calles Hay repetidas Ese es el problema Que es muy grande Teníamos la mala costumbre de no aprender la nomenclatura Que así se llaman los nombres de las calles Sabíamos todo el pueblo de memoria lo teníamos como GPS en el cerebro entonces no nos fijábamos en los nombres de las calles y luego cuando vivimos en una ciudad grande tampoco hacemos aprecio incluso nada más dices donde está la tiendita de Don Toño y después te das la vuelta donde está la mercería y ya aquí tenemos ubicaciones más conocidas buscamos siempre un punto de referencia y lo hallamos en toda la ciudad le dices algo que me ubique un cine, un centro comercial una iglesia un barrio tradicional el que si no han cambiado es Latinoamérica si se pudiera mover yo creo que lo cambiaron porque a todos los nombres cada sexenio que hay le cambian el nombre a las calles ¿cuál calle se llama? pues este como ahorita el Bicentenario y yo yo pues las he conocido como este primero me impusieron que conocerlo el GVL 5 el GVL 6 y ahora el Bicentenario son todas no pues acá y allá hubo una ruta del Bicentenario que marcaban 2010 pero no hay calle pero ahora hay un aparato que este no sé si ya lo han visto que viene de con satélite por medio de satélite que lo traes en el carro así ya viene programado y te va indicando las calles por donde vas pues ya dije que yo traía uno en la cabeza ese es pero ya ni siquiera se requiere el aparato ahora los teléfonos traen la porquería todo mundo compró su GPS y lo instaló y ahí andaba hasta tiene un sostén especial para ensartarlo en el parabrisas ya no ahora el teléfono te sirve de GPS trae hasta un nivel de esos que usan los albañiles los desingenieros no padre eso es que si no puedes ir viendo donde te va diciendo de vuelta a la derecha calle tal de vuelta a la izquierda calle tal pero si existe uno que le pusieron bicentenario al circuito interior que antes era el circuito interior ahora el circuito bicentenario si pero no más uno con luces no hay varias calles bicentenario también una pequeña confusión porque han cambiado los sentidos de muchas calles y para muchas personas ha sido un caos eso ha sido siempre el cambiar la circulación para volver más fluida el paso de los coches incluso en el GPS también si te si cambias de ruta te pierdes y no sigues la ruta que él te impuso al principio te la vuelve a retomar y te manda a la misma derecha pero yo porque voy a hacer caso de un méndigo aparato si tengo ojos y voz y orejas y puedo ir preguntando al asaltante de aquí de la esquina al que vende marihuana ya enfrente a la otra cuadra pues ahora así se guía uno más fácil y a donde quiera hay ese negocio pues el viejísimo refrán ¿no? ¿cuál? preguntándose llega a Roma o todos los caminos llegan a Roma mira con que las calles tengan su nombre ahí en la placa es más que suficiente en el guía rojo y busca uno a dónde va y llegas y llegas